Esta semana viene marcado por el frío, por las temperaturas gélidas que hay en toda España, temperaturas bajo cero. Se ha de tener en cuenta que el Gobierno y las distintas comunidades autónomas, que han sufrido ya un gran calvario en los últimos meses en la administración de la COVID, tienen ahora un nuevo frente de preocupación, como es administrar las consecuencias de todos estos problemas derivados por el frío. Justamente en Cataluña, ahí el ambiente está, se puede decir, más calentito, porque esta semana el Gobierno y los distintos grupos parlamentarios tienen que tomar la decisión sobre si hay o no hay elecciones el 14 de febrero. Hay que ser muy prudentes y es difícil saber qué va a pasar al final, porque cuando menos te lo esperas aparece una nueva variante que cambia la situación. Pero hoy por hoy los expertos creen que las elecciones se van a poder celebrar. El efecto Navidad ha sido menos dañino de lo que había previsto en un principio y por tanto todo parece indicar que las elecciones se van a celebrar. Por este motivo, La Vanguardia ha querido hacer este fin de semana una encuesta para saber dónde estamos, exactamente el apoyo ciudadano, a qué formaciones políticas se quiere distribuir. Y la verdad es que la encuesta revela una victoria clara de Esquerra Republicana, se mantiene la constante de las últimas encuestas, se mantiene el desplome de ciudadanos, que caería bastante respecto a los resultados obtenidos en las últimas elecciones. Hay un crecimiento del Partido Socialista, aunque es pronto aún para saber si habrá un mayor impacto del llamado Efecto IA, con la llegada del ministro de Sanidad a las elecciones catalanas. Y luego está Junts per Catalunya, que cae respecto al resultado electoral, pero Junts es una formación que ya ha demostrado más de una vez que unas cosas son las encuestas y otras la realidad. Acostumbran siempre a obtener un mejor resultado. La realidad es que quedará un parlamento muy atomizado, habrá una nueva formación política que se sumará a todas las anteriores, que es Vox, que la encuesta deja clara que obtiene una representación para poder estar en la Cámara catalana, y luego asoma la cabeza al PDCAT, con posibilidades de obtener un escaño. Va a ser complejo y difícil pensar cómo va a ser el próximo gobierno de la Generalitat, pero, al parecer, según los datos de la encuesta, Esquerra se encontraría con dos posibles opciones, que es un gobierno independentista, que sería la opción más lógica, y la que defiende el partido republicano, pero tendría la opción de gobernar con el PSC, formando un bipartito y un tripartito con Comuns. En principio, todo parece indicar que lo más lógico, como decíamos, sería que Esquerra se decantase con Junts formal a este gobierno, la propuesta que está haciendo en este momento Pere Aragonés, habla incluso de un frente amplio, en el que incluso incluiría a la CUP, incluiría al PDCAT y a los Comunes, cinco formaciones políticas. Desde la distancia cuesta imaginar, después de los problemas que ha habido en esta última legislatura, entre Junts per Cataluña y Esquerra, cómo podría ser un gobierno con cinco formaciones políticas, pero bueno, todo es posible. Si Junts y Esquerra no se ponen de acuerdo, Esquerra tendría esta opción, esta posibilidad de gobernar con los socialistas, opción que las dos formaciones, hoy por hoy, rechazan completamente. Pero ya se saben, ya saben ustedes, que en política, una cosa es lo que se dice en campaña electoral, y otra cosa es lo que se acaba haciendo después. La encuesta revela otros datos de interés, como por ejemplo el hecho de que el independentismo lentamente va perdiendo fuerza, va perdiendo fuelle, y que el número de ciudadanos que está a favor de seguir en España crece respecto a los que defienden la independencia. Y un dato muy importante, seis de cada diez encuestados defienden que haya indultos, y la ven como la opción más posible y más fácil para ayudar a solucionar el conflicto de Cataluña. La posición sobre el tema del indulto es un tema importante que no debería de dejarse olvidado fuera de la circulación. La verdad es que es un clamor generalizado de la situación en que se encuentran los diferentes líderes catalanes que están ya mucho tiempo en la cárcel. Gracias. Gracias.